Saludos señor, ¿cómo está usted? Hola baby ¿Cómo me le va? Tranquilo, quieto Mmm, qué buena Aquí tratando de... ¿De qué? ¡Ay! ¿Qué fue? Que estaba atrás, ya la saqué Sacando una bola ¿De la bola? Una bola navideña Una bola de la bola de la vida Que vino dentro de un regalo Muy linda Porque sé que ahora son de plástico Si hubiera sido hace unos años Eran de vidrio Si hubiera suicidado Porque cayó en el suelo Y rebotó y todo Ah, son de plástico ahora Tipo bola de ping pong Tipo como una bola de ping pong Son plásticas ahora las bolas Sí, algunas sí La mayoría La mayoría Bueno, si tu arbolito es chic Son de cristal Y claro, siguen siendo de cristal Mi amor, mi arbolito es El más chic de todos los chic Que tú conozcas Ok Se dobla como una sombrilla Porque ni tengo arbolito Ah, no Es un holograma Es un holograma Ni tengo arbolito Yo voy a volver a poner árbol en mi casa Cuando tenga nieto Ah, pero eso es pronto No, yo no sé Cuando sea Cuando lleguen los nietos Yo tendré árbol en mi casa Pero mientras tanto Yo no voy a tener árbol en mi casa Oye, que apreción social No, 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 no Explico, explico Para mí La temporada navideña Es hermosa Divina Sí, sí, sí Tú sabes que yo disfruto Y me encanta la temporada de navidad Pero La última vez que yo puse El árbol de navidad De mi casa Tenía 3,500 bombillitos Se fue a una fase de la casa Se quemó una parte De las extensiones Y me tocó quitar el arbolito Dije No lo quito más Ya No lo pongo más Y lo regalé Con todo Entonces Yo pongo Decoración navideña Pero muy bien Entonces cuando tenga Nieto Que haya que poner Regalo debajo del árbol Tendré árbol otra vez Ah, muy bien Ay, qué nice Qué bonita No hay presión, ¿verdad, baby? No, señor No, no, no Para nada No, señor Tú sabes que todo Es una justificación No, 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 no Yo no estoy presionando a nadie Porque vamos a tener Sí, pero un mensaje No, no Una carta para Santa No, señor Ocurre que no soy yo Quien lo va a criar No soy yo Quien se va a encargar De cuidar un bebé De educarlo Y formarlo Entonces yo no puedo Ponerle presión Pero tú tienes un nieto ya No, pero es que yo no quiero Yo no quiero un nieto Yo estoy diciendo Pero ya tú tienes uno Yo no quiero un nieto Yo estoy diciendo Cuando vuelva a poner árbol En Navidad Será porque tenga un nieto Pero ya tú tienes uno Sí, pero a él no le ponemos Árbol de Navidad Cuénteme, señor No, pero tú no disfrutas esas cosas Sí, yo lo gozo No, ese no es nieto de ella Ese hijo de ella Gato El gato, sí Claro Ese es mi hijo Ese es tu hijo Parido con dolor y todo Y cómo es que se llama eso Y hay personas Que les dan tojo Y entonces salen los hijos Con Cómo es que se llama esto Con algún tipo Con una Con una Con una No, así que le dicen Un antojo Un Ajá Con algún Con algún signo particular Baby Un Emanjioma Eso mismo Bueno Una Una mancha No Un Emanjioma Una mancha Ollenta Pues está bien Entonces Ya me entienden Entonces Contigo pasó algo diferente Con un Dolce Ajá Porque Salió con un Antobo Pero no De un ¿Cómo es un qué? Emanjioma No con un Emanjioma Sino con Características De la personalidad De alguien De la personalidad De quién? Mía Ah, sí Eso sí es verdad Bueno, pues nada Les cuento Este pasado Miércoles Se llevó a cabo El 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 lanzamiento De la plataforma De alta definición De la novedosa Plataforma del Teleuniverso Canal 29 Y esto dentro del marco De la celebración Del vigésimo tercer Aniversario del Canal Señores 23 años Ya tiene Teleuniverso Dios mío Dios mío Como pasa el tiempo Ahí mismo anunciaron Bueno, una actividad Muy concurrida Y tú sabes Como muy Emotiva Para todos los que Pertenecemos a esta Planta Televisora Y también Para todo el empresariado De los invitados Que estuvieron de Santiago Porque definitivamente Características del Universo se ha convertido En un orgullo Para la ciudad Para la región Y para Bueno, y para el país Y nada Estuvimos ahí Festejándolo Estuvo Don Ulises A Mauri Primero se hizo un acto Donde habló A Mauri Donde habló Víctor Valerio Que es el encargado De producción Hizo Una breve historia De lo que es De lo que ha sido La televisión En Santiago Y de lo que son Los 23 años De Teleuniverso Y habló un poco Sobre También esta nueva Plataforma Digital También estuvo Filiberto Berrío Que es el representante De Teleuniverso En Estados Unidos Y quien también Anunció Que había hecho Un contrato Con Ditch Network Y a partir Del 30 de noviembre Se ve El programa En su plataforma Slim Para los Estados Unidos Ay que bien Y todo esto Concluyó Con una pequeña Fiestecita En el área De la piscina Del Hotel Matón Amenizada Para estar a costa Ay que bien Pero que tampoco Fue la gran cosa Fue una valencia No 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 Para nada Para nada Ya usaba unos traguitos Unas cosas No me batí mucho No me batí Lo cogí suave Porque tenía compromiso Pero te remeneaste baby Por lo menos Además tiene que reservarlo Hice como una cosita Eso si que me Saludé Y me moví Mi amor Que ningún candidato En busca de votos No 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 me sentí Estuve como de esos días Que tú no te quieres sentar Pues mira amor Prepárate Porque te va a tocar Moverte bastante ¿Dónde? Ya lo puedo decir Lea No 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 El Si Ah ok Para las oyentas Que están con nosotras Desde los United Que vienen en vacaciones Ajá Adivina que Yo sé ya mi amor Bueno Pero tienes que Pero es un día específico Que ya tienen que venir Bueno cuando lleguen El 23 Vamos a estar Nosotras En Solo para Mujeres Ay el de Gojonista Así Uy Desde el aeropuerto Desde el aeropuerto Vamos a ser Solo para Mujeres Desde el aeropuerto Ay deberíamos vestir No típica No sabemos como nos vamos a vestir Pero vamos a estar ahí Vamos a estar ahí Y en su defecto Las que ya hayan llegado Mi amor Devuélvanse En su carrion Se van para el aeropuerto Y sienten que llegaron No porque es en la sala Es en el área de migración Baby Observación Muy importante Por favor Eviten ir En tubis Suéltaselo Para que el baby No se la traje No se la traje Ah es verdad Pues está bien No se la traje Todo lo contrario Ay yo voy a ir con uno baby Yo voy a ir con uno Como el de Rihanna Venimos Venimos en un momentico baby Venimos en un momentico Con toda la indumentaria del frío Que conste Que Oye en este momento Estamos diciéndolo Que Nosotros tenemos Una productora Que es bastante activa Y que está sacando Solo para mujeres De la cabina En este momento Compartimos con ustedes La información De que van a sacar Vamos a estar El día 23 de diciembre Nosotras habitualmente No trabajamos El 23 de diciembre Pero Este año Vamos a estar El 23 de diciembre En el área de migración Dándole la bienvenida A las oyentas Que vienen Desde para allá afuera Hay que entrenar Ya venimos I see I see Y por favor Y por favor Y por favor